En la plenaria de la Cámara de Representantes ha iniciado la votación del articulado de la reforma a la salud, esto en segundo debate. Allí fueron aprobados cerca de 41 artículos y 7 fueron eliminados. Con la ausencia de parte de la bancada de Cambio Radical, el Centro Democrático inició la votación de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. De los 143 artículos que tiene el texto, cerca de 41 quedaron aprobados y otros 7 eliminados. Los primeros en votarse fueron los que no presentaron proposiciones de cambio ni eliminación y los cuales abordan temas relacionados con la garantía de insumos para la prestación del servicio y la vinculación del talento humano en salud. Los artículos que fueron eliminados estaban relacionados con la participación social en el sistema de salud y regulación de precios de los medicamentos. También fue aprobado el artículo 37 con el cual se crean los Centros de Atención Primaria en Salud. El artículo 121 de Régimenes Exceptuados y Especiales en el cual hubo discusión. Es impresentable que un sector o un régimen que tiene peores resultados lo esté dejando el gobierno fuera de esta reforma. Y es impresentable que FECODE esté pensando que nos puede condenar a todos los colombianos a un pésimo sistema de salud. Además, se aprobó el artículo que crea la cuenta bancaria para el recaudo de los aportes de cotizaciones de salud en todo el país por la ADRES. El gobierno nacional califica de manera positiva la aprobación de parte de la reforma. Es un avance muy importante. Primero, porque se recogió un informe de una subcomisión que de alguna manera le entrega una serie de acuerdos de múltiples partidos para sacar adelante la reforma. Segundo, porque se hizo una votación y una discusión sosegada, tranquila, la gente pudo hablar. A esta voz se suma la del ministro de Salud, quien espera sea aprobado el texto para que éste pase al Senado de la República. Y hay fuertes discusiones en la plenaria de la Cámara de Representantes por la votación de los artículos de la reforma a la salud. Jimena, buenas tardes. Cuéntenos cuál es la molestia que tienen los representantes. Adelante. Lady televidentes, muy buenas tardes. Pues en este momento hay discusión y tensión en la plenaria de la Cámara de Representantes. Esto teniendo en cuenta que son varios los congresistas que están solicitando a la mesa directiva que la votación se haga artículo por artículo. Pues esto teniendo en cuenta la votación del día de ayer, donde se aprobaron varios artículos de la reforma a la salud. Pues hay que tener en cuenta que en este momento hace presencia también el ministro del Interior y el ministro de Salud. Pero veamos justamente cuáles han sido esas reacciones y esas posturas que han tenido los diferentes representantes a la Cámara con respecto a la votación que se realizó el día de ayer. Tras el inicio de la votación del articulado de la reforma a la salud, los parlamentarios manifestaron su incomodidad por la votación en el bloque de los artículos en lugar de sentar la discusión uno a uno. Hay muchos artículos que hoy vale la pena que separemos porque pueden tener una expresión mayoritaria de la plenaria. Las declaraciones de la ponente Marta Alfonso, en la que asegura que la reforma no requiere concepto de viabilidad financiera, generaron serias críticas, a lo que después la congresista se refirió. Varias sentencias de la Corte Constitucional han señalado que el ministro de Hacienda no tiene ningún poder de veto sobre los proyectos. Por eso hice la afirmación que hice. Para la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, preocupa la agilidad en la votación de los artículos. Tenemos enorme preocupación porque lo que hemos visto hoy es que en un periodo de tres, cuatro horas se aprobaron más de 30 artículos sensibles del sistema. No se está dando el debate que debería darse realmente. Preocupación a la que se suman sectores de la oposición. Lamentablemente el presidente de la corporación no quiso someter a consideración de la plenaria una proposición que en el marco de la ley quinta, artículo 158, solicitaba que se votara artículo por artículo, porque este es un texto y esta es una reforma de la mayor trascendencia para los colombianos. Para los ponentes, tanto la reanudación del debate como la aprobación de parte del articulado representa un avance significativo. Estuvimos a punto de aprobar también los artículos que tienen que ver con la garantía de recursos o de las cuentas para garantía de recursos de la atención primaria en salud, del fortalecimiento hospitalario y de la garantía de recursos para la atención de la medida en la alta complejidad. Sin embargo, una abogada de aquellos congresistas que están en contra de la reforma, pues, prefirieron salirse. Lo cierto es que continúa la discusión del articulado en el segundo de cuatro debates en el Congreso de la República. Pues, previamente, fueron varios los representantes que presentaron esa solicitud y que hicieron ese llamado a la mesa directiva precisamente para que se comenzara esa votación artículo por artículo, pues, aseguran que no están siendo escuchados. Veamos. Y es que congresistas, básicamente de todos los partidos en este momento, estamos pidiendo que se nos deje dar un debate artículo a artículo, porque desde ayer están armando bloques de artículos absolutamente disímiles, que nos coartan y que nos constriñen la posibilidad de deliberar con amplitud y suficiencia sobre cada tema. Además de que el presidente Calle no quiere tener esa solicitud en cuenta y no quiere someter a votación de la plenaria esa solicitud, ahora lo que estamos viendo es todavía más abusivo. Están sometiendo a votación los artículos sin abrir el debate previamente. Nosotros consideramos que eso no da garantías del debate. Entonces, aparte de que no han tenido en cuenta las solicitudes de la metodología que nosotros propusimos para poder avanzar en el debate, pues, están haciendo básicamente lo que dice el ministro desde la mesa directiva. Y eso es una vergüenza, porque aquí este es el poder legislativo y no es el poder ejecutivo. Sí, pero lo que nos están diciendo es que, dado que el proyecto es del gobierno, hay aval de Hacienda. Cuando sabemos que el proyecto de ley establece gastos adicionales y, además, hay un gran riesgo de desbordamiento del gasto. Ya es deficitario financieramente nuestro sistema de salud. Más los gastos que propone el proyecto de ley, pues, tenemos una enorme preocupación sobre que los recursos alcancen. ¿Qué es lo que está pasando en este momento aquí en la plenaria de la Cámara de Representantes? Se está haciendo la discusión sobre tres artículos. Estamos hablando del artículo 5, que se centra en los ejes del modelo de salud, de la promoción de la salud como preventiva también de la enfermedad. El artículo 33, sobre los consejos territoriales de salud y el artículo 63, que habla sobre el manejo y la destinación de los demás recursos del Fondo Público Único de Salud. Pues, ya por la proposición de varios congresistas, este último artículo se va a votar de manera independiente. Nosotros, por supuesto, estaremos muy pendientes y muy atentos a cómo avanza el debate aquí en la plenaria de la Cámara de Representantes. Leidy y Televidentes, es la información que registro por el momento. Continúe con más en Estudio Jimena Villarreal, Cable Noticias, 100% Noticias.